Gracias por quedarte en casa. El día de hoy pues te voy a premiar ya que toda la semana hiciste unas excelentes rutinas de ejercicio, de trabajo en tu casa, no has salido, has pedido el súper y has hecho tus compras vías telefónicas. Bueno, pues el día de hoy te voy a presentar unos hot cakes en el desayuno de amaranto con un licuado de plátano. Ok, si no quieres poner el licuado, solamente leche y te comes la fruta por separado no hay ningún problema, tú puedes hacer las combinaciones solamente que no te falten los lácteos, que no te falte en ese caso la leche, que no te falte la fruta y que tengas tus hot cakes con mantequilla y con la miel de tu preferencia. Yo te recomiendo mil veces lo que es la miel de abeja. A la hora de la comida va a ser algo súper refrescante, es una ensalada de pollo, muy rica, muy deliciosa con crema y mayonesa, una agua jamaica natural y una sopita estilo ramen. Yo sé que no es ramen, que le faltan ingredientes, pero es una sopa estilo ramen, muy refrescante, te va a nutrir, te va a reconfortar mucho. Y para terminar vamos a cerrar con lo que son unos chilaquiles rojos y agua de jamaica, en particular estos chilaquiles me gustan porque no contienen, no está hecha la tortilla con grasa, la tortilla la puse en el comar, hice los pedacitos, posteriormente le vacíe la salsa, le puse el pollo, el queso panela y el aguacate, realmente es muy refrescante. Y en esta ocasión te voy a enseñar a hacer lo que es un chamoy natural casero, que sale delicioso, rinda mucho y lo puedes combinar con tus frutas. La verdad a mí me gustó mucho el sabor, ya que está hecho con productos naturales, está hecho con flor de jamaica, lo que son la ciruela pasa, el limón, está muy rico, en serio, sigue mi canal ahí en Facebook y ahí te voy a decir paso por paso, lo puedes combinar lo que es con la jícama, con la piña, con la manzana y si no te gusta lo que es dulcecito, si no te gusta, bueno pues puedes consumir lo que son tres guayabas o dos guayabas, según el tamaño y este o pueden ser ciruelas. Pues muchas gracias por quedarte en casa, seguir preparando tus alimentos y quédate en casa.